Ya se ve el más bonito muchachos Ya con su cofrecito, salpicadera, reparadito Todo bien cuadradito A igualación de color a la casa de pinturas Ya saben, siempre buscando que todo quede al 100% Todo quede al 1000% De este lado está la moldura de la parrilla El bigotito, fase delantera Todo ya bien preparadito Ya con su primaria de relleno aplicado Para posteriormente pues rifarnos con El lijado, la afinación de esto Que quede todo bien bonito Y pues entre Preparar todo para su pintura Y por acá está el dietita ya prácticamente listo Ayer se estuvo trabajando con la estética Con el matizado y pintura de la fascia Que se quedó también ya pintadito Todo perfecto, este es el resultado Súper bonito Como les había mostrado Pues esta parte de acá estaba bien, bien fea Y ya quedó todo fregón Con sus grapitas, su mallita Bien lijadito, bien el acabado Aquí siempre es normal que les quede bastante feo O muy poroso Pues miren, ahí está Trabajo perfecto Todo listo Para la entrega del dietita Y bueno masters, pues ya se fue el Yetuki Y nos llegó este bomboncito CX-5 2024 Si, somos taller Mazda ya Somos taller Mazda Somos taller Mazda Que los tomos especializan Pero ya era el chingo de Mazda Miren, nuevecita de paquete Guamacito Costado Puerta Y manija A ustedes le pusieron la protección Si se me dan cuenta Entonces vamos a ver si podemos salvar Esa protección te le pusieron abajo Porque Pues acá también le pusieron Ahí se ve Pues miren, está chido Porque pues si sale a carretera Y le da unos Piedrazos Pues aguanta Un poquito más Pero si se ve O sea, si se ve No, no sé si me encanta Si se ve Pero Está carísimo Ya ni les digo cuánto me dijo El cliente que le costó esto Pero Pues no sé Yo creo que al video Yo no se lo pondré Así está bien Ahí les voy mostrando Muchachos Cómo vamos trabajando Con esta Muñequita Topen mis cracks Avances Con el Mazda 3 Grisecillo Ya con su primer De rellenito Pues ya Bien lijadito Bien afinadito Ya se empezó a trabajar Con el matizado Como tal Pues de las Piezas en general Que se están trabajando De este lado La fascia Delantera El bigotito De este lado Todo fregón Y el Mazda CX5 De este lado 20-24 Ya hoy El buen cholito Se lo rifó En cuanto a la jalatería Y se quedó ya Con la aplicación De su primer Aparejo Ya se matizaron Completas las piezas Toda la parte De arriba Miren Para que Pues prácticamente Quede Bien selladito Todo Todo bien Fregón La parte De abajo Aquí está El maestro Cholo Si El tumor Y Ya se ve El Cholo Adiós amigo Mañana nos vemos Cardal Si El tumor Y nos llegó Este maldita De nuestro buen amigo Luis Ángel Carvajal Que nos pidió Un saludito Así que pues ahí está Para nuestro brew Que se animaba Que no se animaba Que lo hacía Que no lo hacía Pues siempre Si se animó Le vamos a hacer estética De cuatro pasos A este mazlita Vamos a reparar Y pintar Facia delantera Todos estos detalles Que trae Raspones Rayones Descarapeladas Y demás Toda esta parte Por acá Facia Facia Completita Salpicadera Al lado derecho Que como pueden ver Pues trae ahí Un Es una pintura ahí Que ni se le parece Está como naranja Salpicadera Del otro lado O sea Del lado izquierdo Este detallito Y su estética Va Así que pues ahí La llevamos Muchachos En un ratito Ya que sea mañana Les muestro Avances Seguimos Masters Por acá Ahí está el mazlita Ya por la mañana Muy tempranito Se empezó A trabajar Pues prácticamente Con todos Los detallitos Que traía Por acá La facia Ya Hace un ratito Le paramos Un poquito Pero pues les muestro El avance Que ya tenemos La verdad Es bastante Vamos a dejarlo Un poquito Porque Vamos a darles A ver eso A los otros Dos mazlitas Con el color Pues gris Como nardo Que así lo conocen Acá está El maestro Jaramillo Dándole fuego A la preparación De la CX5 20 24 Que les platico Que por la mañana Pues nos la llevamos A igualar Ya checamos bien El tono Para que quedara Bien chicles Así que pues Ahí está Ya se matizó Se afinó La parte Del primario De relleno Se matizó Piezas completas Ya saben Para poder realizar Nuestros difuminados Perder tonalidades Y que todo quede Pues de lo mejor Manera posible Ahorita como pueden ver Pues está Enmascarando Igual Todo esto Tiene su ciencia Todo esto Tiene Pues su complejidad Dime por qué No es como que En papel La ley Y a ver Que onda La cosa es Buscar justamente Que cuando pinten Pues no se manchen Gomas No se manchen Orillitas No se manchen Interiores Y luego pues Andar ahí Este Desmanchando Desmanchando No Hay otros lugares Donde Pues pinta el de así Carnal Y luego le desmanchas No pues para qué Mejor Máscara chido Y no pasa nada Yo no más Chocholo Así es Como tiene que ser Gracias más Chocholo Usted siempre Es usted un crack Homos Ahí va quedando Y por acá Está el Mazduki 3 Del madrazo Pues Central Que si es Tivo sabroso Ya estamos más Para allá Que para acá Ahí está el maestro Chucho Platicando con el Maestro George Para que todo Quede a la perfección Les platico Por acá Ya se matizó El cofre Salpicadera Completitos Para sellarlas Con su transparentazo Y ya se le aplicó Lo que es El fondo Valor de sombra Que este Siempre nos indica En la casa de pintura Siempre tienen que Preguntar Sobre qué fondo No hay que adivinarle Ni aplicarle El que nosotros queramos Esto hay que Preguntar En la casa de pinturas Obviamente Si su casa de pinturas Pues es una Casa seria Les va a decir Sobre qué fondo Aquí Estamos aplicando Este grisecito Posteriormente Ya va a llevar Su pinturita Base color De hecho Ya estamos Prácticamente Listísimos Para empezar A aplicar Este bebé Últimos detallitos Por acá Bigotito Igual Bien detalladito Base de plastera Ahorita ya terminando Por ahí De enmascarar Toda esa parte Que está enmascarando El chuchito Pues viene Al ton negro Texturizado Satinado Que también Vamos a pintar Ese lo pintamos Ya al final Prácticamente después Ya de haber pulido Las piezas Que se van a repintar Para entrega Así que ahí va quedando Todo chingo Ahorita les muestro Avances Con este Trabajazo Ando más Masters Vamos a ver El Mazda Después de Haberlo pintado Le falta una mano De transparente Ya tiene una Y este es el acabado Vean Super Super Bonito Bien estiradito Nada manchado El color gris Perfectamente Bien Aplicado Para 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 Y eso está Lo que se refiere Esa lo que le da la mano La parte Esa es delicada De parte De chungonazo De parte Y ahorita están esperando Tiempo de Oreo Para que Le puedan dar La segunda mano Recuerden Truquito Tocamos acá Ya te puedes ir dando cuenta Que tanto le falta O si ya está Listo para aplicar La segunda mano De transparente Estamos utilizando Transparente 8180 De Spice Hooker En altos En altos sólidos 3 a 1 Es lo que estamos Aplicando Para obtener este Gran 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 Resultado Vamos Ahorita le vamos a dar Fuego A la camioneta A la CX5 Ahorita Segunda mano Detalles En la CX5 Y le damos Con todo Muchachos Ahí va quedando Chino Va a quedar Guapo Va a quedar Guapo Chulo Ahí está Muchachos Miren Ya se lo armó El jaramillo Por acá Chulada Miren Eso lo quiero es mostrar Bien cuadradito Todo chingón Ahorita le vamos a darle Un poquito más de secado Para estos días lluviosos Pero ya el día lunes A darle fuego Ya su matizada Chingona Su buena pulida Y vámonos Ya nada más Quedaría pendiente Eso de la parte de abajo No grito Pero ahí está Bien cuadradito Maestro Chulo Orgulloso de su chamba Eh oye Nada más lo anda viendo Le ve Eh oye Qué tanto a la vez Uy chingón Ya quedó Usted parece a mí Chingón Guapo Chulo ¿Qué más quieren? El Chulo Así que ahí está Hasta aquí Ya no les voy a mostrar Más del Mazda Hasta la siguiente semana Para que vean Mira el colorcito Todo bien bonito Bien perdidito Chingonazo El Mazduki Y por acá está El otro Mazduki El CX-5 Justamente pues acá Están trabajando Los muchachos Están platicando Voy a recoger Más del Mazda Ahí está Ya puliendo Creo que ya no se los mostré Pintados Pero bueno Hágan de cuenta Que ya se los había mostrado Que se quedó pintado Ayer por la mañanita Ya el jueves Ya no nos dio tiempo Y ya hoy Un día después Ya matizando Puliendo Arrollentando Para en un ratito Darle su shineada Y que se vea el gusto Mazda Ayer igual Se quedó con la aplicación De su primer De relleno Ya hoy bien seco Ya lo está Por acá lijando Y afinando Más tu chuchito Ya por la mañana Se fue A la igualación Entonces Si todo sale bien Pues ya le estaremos Dando fuego El día lunes A la pinturita ¿Está? Con calmita Pero bien hecho De eso se trata Ahorita los veo muchachos Para presumir La CX-5 ¿Qué tal quedó? Vamos a ver Por acá mis cracks Pues ya Se empezó A matizar El Mazdita Ya ahorita Sábado por la tarde Avanzándole A la chamba Del Mazduki Que ya está Al 100% Bien bien Sequecito Listo Por empezar Con su Tren de lijado Y les muestro Ya terminada La CX-5 Listísima Para entregar Vamos a ver Si se va Vamos a ver Si se queda Que nos acaban De decir Que posiblemente No vengan Hoy por ella Pero se las muestro Porque Pues el lunes ya Ya no se las voy a enseñar Ahí está Topen por acá Vean nomás Que chulado Todo perfecto Todo listo Para su entrega Reparación Pintura De costado Trasero Derecho Puerta trasera Todo perfecto Vean el colorcito Perfectamente Bien difuminado Bien perdido Todo bien bonito Vean Ay que chulada Que belleza Así que bueno Pues ahí está También la moldurita De acá abajo Se Pintó Por el pequeño detallito Que traía Ahí Así que prácticamente Todo Listo Si te gustó Chulín Chulín No Alguien lo va a botar Unas cachetadas Ja 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 Ahí quedó Todo chingón Y Lo que les platicaba Del Mazdita Ya trabajando El lunes Vamos a llevarlo A que chequen El colorcito Para Pues darle fuego A la pintura Así que Damos la vuelta Donde estamos Donde estamos Aquí andamos Dejen el peino Poco pelo Que me queda Ja 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 Oigan Muchas gracias Por ver El video Perdón Y Pues espero Que les hayan gustado Los Mazdas Que estuvimos trabajando Ahora si que Este video Se le hizo Honor Al pasado Que pusimos Que era Taller Mazda Por los Mazdas Nos están llegando Pues hay que darle Sean Mazdas Sean lo que sea Va Cuídense mucho Suscríbanse al canal Y síganos En todas las redes sociales Va Amor